En la Plaza Valladolid hay muchísimas leyendas, muchas personas pasaron por aquí y de viva voz el Fraile Pedro nos va a contar una. Cuéntanos una de ellas y por qué tenemos que conocerla. Distinguida dama, te contaré la historia del cordonazo de San Francisco que pasó en esta plaza hoy Valladolid. Donde hoy existe la Plaza San Francisco conocida por todos ustedes, fue hace mucho tiempo el Panteón de San Francisco y a un costado de la hoy Casa de las Artesanías estaba el Templo de la Tercera Orden de los Hermanos. Ellos, pues allí es donde cuando a don Mariano Matamoros lo fusilan, recogen los restos del señor Matamoros y los traen inmediatamente a velar a esta capilla. Un coronel cuyo nombre es mejor no recordar, mandó a destruir el Panteón de San Francisco, profanando las tumbas. Junto al Panteón también desapareció la capilla de la Tercera Orden de los Franciscanos. A las rotas, cabezas de vírgenes destruidas y cruces desechas era lo que veían los vecinos al pasar por ahí. Es como este lugar quedó con el proyecto para hacer mercado por el mencionado coronel. Este coronel se reunía con algunas personas de no muy buena fama de la ciudad de Valladolid a tomar en una cantina que se encontraba aquí por la calle de Vicente Santa María. Después de tomar unas rubias carmelitanas y unos fuertes alburazos en una cantina con sus amigos, a las dos de la mañana decide atravesar el cementerio que destruyó despiadadamente. Sin embargo, no sabía que ahí se iba a encontrar con su destino. Todavía llovía cuando él al pasar frente a las puertas del Templo de San Francisco, le llamó la atención el rechinar que hacían las puertas al abrirse. Se acercó sigilosamente, se hincó y del interior salía una luz brillante, brillante que cegaba. Él, en su afán de ver qué es lo que pasaba, se acercó más, pero en eso, él ve que por un costado viene una procesión de unas personas que vestían el hábito franciscano y se acercaban a él en una fila de dos en dos. Ellos iban entrando al templo, pero antes de entrar, le apagaban las velas al coronel en la espalda. Él se encontraba hincado y sin poderse parar. Acabó la procesión de los dos hermanos, pero detrás de ellos venía un fraile franciscano, el de mayor tamaño y también el de mayor edad. Se acercó al coronel que no podía ponerse de pie y le da tres fuertes cordonazos. Él queda ahí dormido a la entrada del templo de San Francisco y lo despiertan los cánticos de las aves y el fuerte sol de la mañana. Se despierta a él, pero él ya estaba loco. El coronel obtuvo su merecido y después de vagar por varios años por las calles de Valladolid, tuvo una muerte de la que la historia desconoce. Con imágenes de Wilber Balderas, reporto para Meganoticias Michoacán, Marbel y Garrica.